Hola amigos porcicultores, tengan ustedes un saludo cordial. Si ustedes están viendo este video es porque lo han encontrado en mi página de YouTube, donde fíjense que tengo muchos suscriptores y además tengo muchas personas que ven estos mis videos. O seguramente también lo han visto esto, lo están viendo esto a través de mi página de Facebook, donde tengo fíjense más de 7000 likes y más de 7000 y pico de gente que está suscrita a mi página de Facebook. Mis publicaciones como pueden ver, se ve mucha gente, 3000, 4000, hasta 60.000 personas. Y básicamente porque el interés que yo tengo es mostrarles el sistema de cama profunda para la cría de los cerdos, que es una maravilla. No hay malos olores, no hay moscas, no se usa agua. El piso de la cama profunda, en base a la ayuda de los microorganismos eficientes, se vuelve una zona inocua, por lo cual los cerdos no se enferman, desaparecen los problemas pulmonares. Y es una verdadera maravilla. Y mi único deseo es que todos ustedes aprendan la cama profunda para proteger el medio ambiente. El medio ambiente está mal. Tenemos que apoyar todos para que sea revertido todo este problema de la cama profunda. Ahora, toda esta gente que les digo que está en mi página de YouTube y de Facebook, me escribe mucha gente y me doy cuenta que la mayoría de las personas que están dedicadas a la porcicultura hacen preguntas que demuestran que no tienen mucha idea del tema de la cama profunda. Se han metido al tema pensando que es una cosa súper sencilla y resulta que no es tan sencilla y entonces empiezan a tener problemas. Ahora, yo les ofrezco mis cursos. Tengo un curso muy completo, maravilloso, de 80 dólares y uno muchísimo más completo, actualizado y más moderno, más grande, por 300 dólares. Y la gran mayoría me dicen, no, es muy caro. Pero por favor, si ustedes me llaman y me escriben, parió mi chancha 12 lechones y todos se murieron porque nacieron con bajo peso y les dio diarrea. ¿Cuánto pierden ahí? Por lo menos unos mil dólares. ¿Por qué? Por no comprar un curso de 80 dólares o 300 dólares que les va a evitar cualquier tipo de problema porque van a tener el conocimiento necesario. Otras personas me cuentan de las enfermedades porque no han seguido las secuencias y aparecen las consecuencias. El conocimiento en la porcicultura no es un gasto, es una inversión. Ustedes van a gastar 80 dólares o 300 dólares y van a aprender a manejar sus granjas adecuadamente, el manejo de los granos, la genética, construcciones, en fin, todo van a aprender a manejar por 80 dólares o 300 dólares que les va a evitar perder cada momento mil, dos mil, tres mil dólares. Piensen por favor y de paso van a ayudar a que se desarrolle y se mejore el medio ambiente. Piénsenlo. Un gusto. Hasta luego.